Recibir inmediatamente a quien es el referente máximo de la Asociación de Productores del Norte Argentino nos referimos a Roberto Palomo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal Sandra? Muy buenos días a vos y a tus compañeros ahí de trabajo y a la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que sentimos un poco de incomodidad, ¿no? Quienes siguieron ayer de cerca todo lo que tuvo que ver con el debate de quienes pueden llegar a ser candidatos de la República Argentina nunca se tocó uno de los temas ejes de la economía argentina que tiene que ver con el campo. ¿Cuál es la visión que ustedes hacen de todo esto? Bueno, primero, el primer pantallazo creo que no es un tema demasiado importante para la opinión pública, ¿no? Esto es triste, pero hay que reconocerlo. Por eso los candidatos no hablaron de eso, hablaron de otras cosas que les preocupa a la gente. La gente no le preocupa qué es lo que pasa con el campo, qué es lo que pasa con la producción, a pesar de que el año que estamos transcurriendo venimos trastabillando por la falta de dólares, por la falta de exportaciones que hubo, por la sequía y la magra cosecha. Pero lo cierto es esto, que no es un tema que esté en agenda en la opinión pública, por eso es que no lo han tocado los, en este caso, quienes van a ser, quienes son los candidatos a presidente de la nación, ¿no? Hay que reconocer esto. No sé si ustedes ven lo mismo que nosotros, pero a primera, a prima fase pasa eso, ¿no? Y sí, por supuesto, por eso es que la verdad que nos estuvo preocupando todo esto y nos hace como una especie de room room, porque sabemos que es el modo de exportación o de importación de dinero fresco, estoy hablando de dólares, en la República Argentina para cubrir muchísimos baches, ¿no? Y la verdad que la ignoración de este tema deja mucho que desear. Sí, pasa que nuestro sector es un sector muy noble en cuanto que todos los gobiernos saben que cuentan con nosotros. El sector siempre va a producir y siempre va a trabajar y, bueno, creo que ese es uno de los problemas que tenemos. No nos hemos sabido hacer valer en el sector agropecuario. Es muy difícil tomar una decisión de decir, bueno, este año no siembro para que se me valore. Y, bueno, uno siempre termina, aunque a veces resulta en pérdida, como este año que estamos transcurriendo, termina haciendo la inversión y termina produciéndolo. O sea, lo que está pasando es que los productores van desapareciendo, ¿no? Si vemos entre un censo y otro la cantidad de productores que han desaparecido, más de 70.000 productores han desaparecido entre los últimos dos censos que se hicieron. Y, bueno, muestra de que ese incentivo que hay a la producción con la alta carga impositiva y la falta de valoración sobre el sector hace que, bueno, que los productores cada vez seamos menos. Claro. La última pregunta, Palomo, tiene que ver con la extensión, la verdad que bastante, bastante ligada a la política por parte de Sergio Massa, de extender hasta días antes de las elecciones, o después de las elecciones presidenciales del SOJA 4. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ve a usted? Bueno, nosotros siempre fuimos críticos de estas medidas porque atentan contra la falta de previsibilidad, ¿no? La semana pasada, yo, por ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero tomé la decisión de vender un saldito que tenía de SOJA porque ya se terminaba el dólar SOJA y después lo prorrogaron. Entonces, no se puede, el empresario no puede tomar decisiones con cambios de regla de juego todas las semanas, ¿no? La semana pasada negaban a muerte que iba a continuar el dólar SOJA y, bueno, y al final, al fin de semana, yo realicé la venta creo que el día jueves y el día viernes anunciaron que esta medida va a continuar por 20 días más. Como a mí, le debe haber pasado a muchos otros productores que estamos viendo cómo prorrateamos para poder cumplir los compromisos, los cheques que dimos a fecha, las tarjetas rurales y demás, que es un año muy complicado para la parte financiera del campo, porque, bueno, el efecto frazada corta, lo que cosechamos no alcanza para cubrir las deudas y uno lo va prorrateando, viendo cómo se organiza y, bueno, y sobre la marcha te van cambiando las reglas de juego. Eso es una de las cosas que se le está pidiendo a quien vaya a ser nuevo gobierno, de que establezcamos las reglas de juego de acá a cinco años mínimo para poder trabajar, programar qué es lo que uno va a sembrar, cómo va a vender y todas las decisiones que uno va tomando todos los días, como cualquier empresario, ¿no? Sí, la verdad, totalmente coincidimos con todo esto, con toda una especie de plan general, ¿no?, que nos ayude, no solamente en el tema de la economía que ustedes están manejando, sino con muchas otras cosas. Gracias. Bueno, Palomo, le agradecemos muchísimo brindarnos este tiempo a más noticias y comentarnos todo esto. Hasta cualquier otro momento. Hasta, cuando a ustedes lo gusten. Muchas gracias y que tengan buenos días. Bueno, muchas gracias.